Ama tu luna y amarás tu vida. Antes de conquistar cualquier meta grande en tu vida, el primer paso realmente es creer que puedes. Porque si tú no crees que tú puedes lograrlo, tú no vas a trabajar fuerte por eso, tú no vas a crear un plan, tú no vas a crear una visión, tú no vas a aprender todo lo que tienes que aprender para poder lograr eso que quieres. Entonces, esta semana te invito a creer en que puedes lograr eso que tú te estás proponiendo porque esa es realmente la clave para poder hacer todo lo demás que conlleva. Hay que trabajar fuerte. Así que si no crees que lo puedes lograr, ni tan siquiera vas a poner el esfuerzo en hacerlo. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Y ayer, ayer, tomas las acciones que te acercan a tu mejor versión. Para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir, hoy yo gane mi día. Un abrazo y que pasen una semana total.